Yo de la luna les puedo hablar lo que sea, es un tema que da para largo, pero hoy les quiero hablar del cuarto creciente, es mi fase lunar preferida, porque nos llena de energía y nos ayuda mucho a enfocarnos en eso que queremos. El cuarto lunar creciente pasa exactamente una semana después de la luna nueva, es ese momento en el que el sol y la luna hacen un aspecto que se llama cuadratura. Las cuadraturas en astrología nos hablan de tensión dinámica, nos llevamos a actuar, queremos ver soluciones y hacer cosas nuevas. La energía se va a sentir muchísimo más acelerada, pero es buenísimo porque se está llenando de luz, entonces nos favorece para lanzamientos, para comunicación, para mostrar nuestro talento. Corporalmente se siente muy bien porque vamos a estar llenos de energía, un poquito más irritables de lo normal, pero si cuidamos esa parte emocional lo podemos disfrutar perfecto. El cuarto creciente es momento de nutrición, si hiciste tus intenciones de luna nueva, ese es el momento para revisar en qué está tu plan de acción. Ahora, a nivel físico, funciona mucho para tratamientos, cortarse el pelo, hacerse mascarillas, cortarse las uñas, están favorecidos porque realmente la energía nos va a ayudar a que crezcan muchísimo más rápido. Si dentro de tus planes está quedar embarazada, un cuarto creciente es maravilloso, porque ese es el momento preciso para nutrir. Necesito cortarme las puntas, ¿qué fecha estamos? Obviamente, el signo en el que cae el cuarto creciente te sirve más o menos para nutrir ciertos aspectos. Por ejemplo, un cuarto creciente en Tauro te ayuda en todos esos temas de nutrición que tienen que ver con la parte corporal. Un cuarto creciente en Leo te ayuda a ponerle mucho foco a esos proyectos y a que de verdad te alíneas con lo que quieres manifestar. Un cuarto creciente en Capricornio te pone un poquito más serio y organizado con todas esas tareas que has dejado a un lado. Y ojo, un cuarto creciente en Aries te pone volátil. Seguramente las cosas que te dicen te están molestando un poquito más. Cuando estamos en cuarto creciente, la luna se está llenando. Es un momento en el que nos sentimos más ansiosos. Yo no recomiendo que sea un buen momento para iniciar planes de alimentación o dietas. Aprovecha que la luna está ganando luz en ese momento para atreverte, para comunicar cosas. Es un muy buen momento para cambiar tu rutina de ejercicio y volverla un poquito más fuerte. En temas que tienen que ver con crecimiento, no es el mejor momento para que te depiles. Consejo puntual. Ubicar cómo te sientes en los cuartos crecientes te va a ayudar muchísimo a manejar ansiedad, a mirar la velocidad en la que manifiestas las cosas y a no volarte tanto en tus malos genes. Te espero la próxima semana aquí en Espacio Astral con Juliana Quintana para que sigamos hablando de astrología, solo en Fuxia Play. ¡Gracias! Gracias por ver el video.